Hola, soy Belén de Tejar en Inglés y este es mi podcast número 26. No sé qué pasó exactamente la semana, el podcast anterior, que fue solo hace dos semanas, no os quejéis. Creo que tengo bastante para enseñaros para un podcast de unos 45 minutinos quizás, espero, que ya está bien. No sé qué pasó hace dos semanas, me llegó un mensaje de YouTube de que un porcentaje más alto de gente había visto el podcast y se lo recomendaban. No lo entiendo muy bien, YouTube es un poco misterio para mí. El caso es que se dispararon las visualizaciones, pero lo que también se dispararon fue la cantidad de gente haciendo como, ¿eh? ¿De qué va esto? ¿Nos vas a enseñar a tejer esos chales? ¿Para qué nos enseñas esos chales tan chulos y luego no nos dices cómo tejerlos? Y un montón de comentarios de gente un poco confusa con la situación. Así que ya sé que hago esto de vez en cuando, me perdonáis las que ya me visteis muchas veces, pero quiero explicar muy rápido de qué va esto de los podcast de tejido otra vez. En mi canal hay dos tipos de vídeos, uno en el que hago tutoriales y uno en el que hago, y los que se llaman podcast, que es estas charlas de tejido sobre... Os enseño lo que estoy tejiendo, las lanas que estoy usando, desvarío malamente sobre cualquier tema que se me pase por la cabeza, casi siempre relacionado con tejer y la lana. Pero... Y ahí os enseño lo que yo estoy tejiendo y cuando yo tejo, sigo patrones de otra gente. De vez en cuando hago algo mío y cuando yo hago algo mío, hago el patrón y también lo vendo a través de Ravelry. Todo lo que os enseño lo podéis encontrar en Ravelry.com. Esa es la mayor pregunta que me hacéis. ¿De dónde saco esto? Ravelry.com. Es una página web donde están todos los patrones, algunos gratis, algunos cuestan dinero. Tengo un montón de tutoriales que os voy a dejar los enlaces aquí, en esta dirección. Cuando me preguntéis de dónde saco el patrón para esto que enseñas todo, todo lo que enseño, os lo dejo en esta dirección. Así que simplemente ir ahí y lo encontraréis todo. Y ahí... Eso. Enlaces a los patrones, si menciono algún tutorial de los míos, también lo enlazo ahí. Cuando hago tutoriales, no son tampoco como tejer algo de principio a fin. Nunca hago eso. Lo único que hago es enseñaros técnicas. Técnicas que suelen aparecer en esos patrones que yo hago o que yo sigo o que se encuentran en Ravelry. De repente te dicen, haz el cierre tubular y estás un poco perdida. Yo enseño cómo hacer el cierre tubular en mis tutoriales. Eso es el tipo de cosas que enseño en mis tutoriales. Nunca enseño estos cómo se teje un jersey de principio a fin. Por favor, no me pidáis que haga eso. Que me pedís muchísimos en todos los comentarios. No es algo que yo haga. Lo siento. No sabría. Yo sigo patrones. Estoy muy feliz siguiendo patrones. No tejo nada así al azar. Lo siento que explico esto todo el tiempo. Pero es que me llegan muchos comentarios. Emails y de todo. Lo único que sí que he enseñado, para decirlo todo, de principio a fin, hice una vez lo que llamé un cuello principiante. Que es una serie de vídeos para enseñar a la gente a tejer desde cero. Eso sí es la única cosa que enseño de principio a fin cómo hacerlo. Y así todo eso tiene patrón. Y en realidad tienes que descargar el patrón. Así que todo, todo por patrón. Y si quieres encontrar los patrones, por favor, vete a esa dirección que os puse antes. Que ahí los encuentras en enlace a todos. Y también el enlace a cómo se usa Ravelry. ¿Vale? Os voy a poner eso por si estáis un poco perdidos. Vale. Ya saqué la explicación de adelante. Perdonad que de la barac tanto con esto. Que sea pesada. Y también hablo asturiano. Y por eso digo cosas raras. No pasa nada. Os acostumbráis. Bueno. Otra cosa por la que tengo que pedir perdón. Que no me gustó nada de hacerlo. Es que la semana... Digo la semana pasada. ¿Me entendéis? El episodio anterior os iba a enseñar algo y luego puse... Ay, lo siento. No puedo. No me gusta nada de hacer eso. Y lo que pasó ahí es que pensé que iba a salir ese mismo día el patrón. Entonces ya aprovechaba a enseñaroslo porque entre que lo editaba el podcast y lo sacaba y todo. Sabía que el patrón ya estaría fuera. Total. Que me puse a editar el podcast. Pensé... Ostras. No vi yo ningún anuncio sobre que hubiera salido este proyecto. Me puse a mirar y resulta que era la semana siguiente. Intenté cortar mientras que editaba para que no se notaba nada. Pero quedaba... La manera que hice las... De que cambié de tema de una cosa a otra. No había un sitio claro para cortar y quedaba súper raro. Por eso empecé a explicar y al final os puse la nota de... Lo siento. No pude enseñaroslo. Que queda un poco cutre. Lo siento. No paro de decir lo siento. Vale. Os lo puedo enseñar. Ya salió. Salió el sábado pasado. Y es un cuello que se llama... Además, menos mal porque la semana pasada os lo dije mal. Se llama Colesign Cowl. Cowl ya sabéis que es cuello en inglés. Es de Midori Hiroshi. Que se llama en Instagram Knit Cafe Midori. Y en Ravelry la encontráis creo que por los dos nombres. Es un cuello súper sencillo. A ver si ahora me acuerdo de todas las cosas que os conté la semana pasada. Lo hice en verano. Y nada, se tarda... No se tarda nada de tiempo. Y va muy bien costejarse, ¿verdad? Súper, súper rápido. Súper sencillo. Y muy divertido. ¿Y sabéis con qué lo hice? ¿Os suena esta lana? Estos restos. ¿Os acordáis? Este es el Copenhagen Colling de Isabel Kramer. Y con los restos de... Creo que había usado... Una madeja de uno y una madeja y media del otro. O algo así. Con los restos me dio para esto y todavía me sobró un poquitín. No me acuerdo ahora cuántos gramos, pero se usa poquísimo. Y nada, es puntos deslizados. Es como se hace esto. O sea que es súper sencillo. Esto son unos aumentos aquí para darle esta forma de pico. Y me encanta la forma porque queda aquí arrimado al cuello. Y yo ya os estaba contando en Instagram que cuando lo enseñé que ando en... Tengo una vespa, ando en vespa y siempre me cuesta trabajo abrochar aquí el casco. Es de los de abrochar. Si tengo aquí mucho bulto. Entonces siempre ando buscando cosas que se me aguanten así para arriba solas. Lo mismo si andas en bici, me imagino, con el casco de la bici. Que se aguante así solo, que está genial. Y que cierra aquí sin demasiado bulto. Y así todo, esto está genial porque te abriga el pecho también. Así que si eres de los que te gusta abrochar el abrigo hasta arriba, pero con el bulto de la bufanda y todo eso tampoco te apañas, pues este me parece genial. Y la otra cosa para que me parece genial es para críos, para niños. Porque no les gusta llevar aquí mucho bulto y que se les caiga la bufanda y enrollar demasiadas veces. Y esto me parece una forma genial. De hecho, Midori en su Instagram creo que sacó una foto de su hija con el cuello puesto. Sin cambiarle la talla ni nada. Y le queda precioso. Queda muy chulo para críos. Me pareció genial. Si tenéis que hacer algún detallín para regalos de Navidad, porque es súper, súper rápido. Y ayer, esto lo sacó la semana pasada, hay un cuello y después hizo un chal con el mismo tipo de dibujo. Y ayer mismo sacó un jersey. Os voy a poner la foto por aquí porque me parece precioso. Y me dio mucha pena que no me dio... Sabía que no me dar tiempo a testar ese. Por eso me ofrecí solamente hacer el cuello. Pero el jersey es lo mismo. Esto es el cuello del jersey. Bueno, ya lo veis aquí, no sé para qué os explico. Pero es así como el cuello, un poco más. Y luego ya es... Hay gente que lo hice. Yo vi todo lo que hicieron las testers y es increíble. Como siempre, como con un patrón, la gente le echa imaginación. Hay gente que lo hizo todo del mismo color y solamente esto de contraste. Hay gente que hizo todo el cuello de un color distinto. Después siguió el resto del jersey casi como este de este color. Y todos los patrones de esta mujer me parecen tan imaginativos. Pero esto es muy, muy sencillo. Me encantó. Me encantó. Como estoy un poco obsesionada, como ya sabéis, ahora de repente con las lanas y qué tipo de oveja es y todo eso. Me puse a buscar los restos de esta pero no los he encontrado. Pero tengo esta otra. ¡Wow! Que es la misma. Es de Fiver Co. Es la compañía y la calidad es Cumbria. Cumbria. Que es el nombre de un lago, región, región de aquí del norte de Inglaterra. Entonces estuve mirando a ver qué tipo de oveja es y es 90% Massam. Yo diría Massam en inglés, pero me parece que Jaime una vez me dijo que se pronuncia Massam. Me parece que hay dos pronunciaciones. O a lo mejor es americano-inglés. Pongamos, siempre estamos hablando un poquito indistinto. Pero tiene un 10% de moer ya metido. Que ahora explica por qué la suavidad de esta lana y el hecho de que tiene un poco de pelín por ahí que no vais a poder apreciar. En absoluto, creo. Pero me gusta mucho. Es grosor boosted. Y el caso es que hice echa en Perú. Está echa en Perú, pero es una marca inglesa. Y este lo pongo mucho. Bueno, este ya os lo tengo. Vanessa P. Isa, que organiza muchos CALs. Está organizando ahora un CAL de todos los... Bueno, ya lleva unas semanas, creo. De todos los patrones de Isabel Kramer. 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 Lilalu72 en Instagram. Y este cuello es de ella. Este es el que yo hice en ese mismo CAL el año pasado. No sé cuándo acaba. Me imagino que sea para Barcelona Knits. Voy a quitarme ya este. Muy chulo. Ya veis lo chiquitín que es. Lo sencillo. Y divertido. Lo hice en nada. No me acuerdo. Dos tardes quizás. Pero ya aprovecho a enseñaros esto. Ya que está. Este lo que hice fue... Que lo hice larguísimo. Y me da... O me queda muy flojo aquí. Demasiado. Yo si pongo esto es para taparme el cuello. Así que... Este lo suelo poner cuando hace mucho, mucho frío. Porque entonces lo arrimo mucho a la cara. Y al cuello. Porque me da para tres. Me voy a cargar las gafas y todo. Me da para tres. No voy a hacerlo ahora porque... Tengo que quitar las gafas. Ya. Pero este me gusta mucho. Y los colores me parecen espectaculares. Y este me acuerdo cuando os lo enseñé. Que debió ser por esta época el año pasado. Que os dije... Que me parecía apropiado para... Principiantes aventureros. Me acuerdo que dije aventureros. Porque hay mucho tipo de principiantes. Hay principiantes de los que están haciendo una bufanda durante nueve meses. Antes de atreverse a hacer otra cosa. Y hay principiantes que hacen una bufanda y después se les digan. Dame. Lo que sea. Venga. Me mola. A irse gente que se lanzó a hacer este. Y cuesta un poquitín de trabajo. Pero no es tan difícil como parece. Y ya veis lo resulto. Imaginaros poder tejer esto ya tan pronto. Porque esto es puntos deslizados. Simplemente tejes uno y dejas sin tejer el del otro color. Esa es una explicación demasiado básica. Pero bueno. Creerme que es fácil. Y esto sí que ya es un poco de prestar atención. Porque es encaje. Pero es un encaje muy sencillo de cogerle el ritmo muy rápido. Y bueno. A lo mejor te cuesta un poquitín de trabajo. Pero hey. Cuando las cosas te cuestan trabajo significa que vas a aprender un montón más. Bueno. Así que eso era eso. Call sign cow. El jersey se llama... Tash, tash, tot, 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 algo así. Os lo... Bueno. Me imagino que yo os lo habré puesto por ahí cuando traque la foto. Dejadme tomar un cafetín que se me va a enfriar aquí. La siguiente cosa que os quiero enseñar. Voy súper rápido. Que tengo muchas cosas que enseñaros. Acabé el último episodio diciendo... Me apetece hacer el soldona. De Kaylin Hunter. Resulta que me empezó a apetecer porque las chicas que vinieron al retiro. A finales de septiembre. Varias de ellas estaban comprando la lana para hacerlo. El caso es que porque están metidas en otros proyectos y tal. No pueden empezarlo hasta después de Barcelona Knits. A mediados de noviembre. Y yo estaba así como que uff, me muero por hacerlo ya. Y por mirar si las lanas que tengo combinan bien o no. Me cuesta mucho trabajo. Lo primero elegir lanas. Lo segundo imaginar si lo que yo tengo en mi cabeza se traduce bien a la hora de hacerlo. Y los colores van bien. Así que me lancé a hacer una muestra. Es lo primero que hice. Se suponía que iba a empezar el jersey de mi marido. Pero era empezar por el cuerpo y las mangas. A mí me apetecía mucho empezar a jugar con colores. Porque a mí me gusta mucho jugar con colores. Así que me puse a hacer una muestra. Todo esto. Es una muestra pequeñaja. Y ocupa todo esto. Porque tengo tantas lanas aquí metidas de diferentes mezclas, combinaciones, etc. Bueno, os enseño la muestra que a lo mejor ya la visteis por Instagram si me seguís allí. Si os la voy a enseñar por atrás porque vais a flipar. Esto en realidad podría hacerlo más curiosín. Pero bueno, en fin. Por adelante está mucho más guapa, ¿no? Es que no me sale. Tengo tantas lanas aquí metidas. Bueno, esta es mi muestra de lo que es... Esto sería el cuerpo del jersey. Claro, bastante más largo. Bueno, no os creáis tan largo porque es cortín. Yo creo que lo haré más largo. Pero el cuerpo se supone que va así. Y después esto es lo que sería el canesú. Lo hice hasta arriba. Seguí el gráfico del canesú sin hacer ninguna de las disminuciones que normalmente... No. Esto empieza por arriba hacia abajo. O sea, que serían aumentos. El jersey se tejería empezándolo por aquí. Sí, empezarías por aquí. Este es el cuello. Pero empiezas por aquí y vas aumentando. Yo, lógicamente, no hice ninguno de los aumentos. Pero lo hice todo, todo el dibujo. O sea, que me llegaría por aquí exactamente cuando lo hiciera todo alrededor. Y os cuento. Porque esto es lo que os decía en Instagram. Después de obsesinarme un poco con lo de las razas de ovejas y todo eso. Empecé a mirar todas las lanas que tenía por casa. Basándome solamente en los colores. Si los colores irían bien juntos. Y después fue cuando me di cuenta que todos los colores que había elegido eran distinto tipo de lana. Distintas razas de oveja. Tuve que deshacer un par de veces cosas que no me convencían. Y probé un montón, montón de lanas. Todo esto y más. Os voy a enseñar ahora otra bolsa. Vale. Lo que me parecía... Lo que no acababa de gustarme de este jersey era cuando veía que este dibujo que no me llama la atención... Me parece un poco... Son unas flechas. Y a mí es... Yo veo algunas... ¿Ves? Me encanta mirar en Instagram. Sabes que si en Instagram haces clic en la etiqueta. Cuando aparece con una cuadradilla. Haces clic ahí y te sale todo lo que tengas etiqueta. Este es soldona crop, sueta, algo así. Os lo pongo por aquí. Y entonces haces clic ahí y ves toda la gente que hizo uno de estos. O que está haciendo uno de estos. O que ha etiquetado sus fotos con esto. Y ves todas las diferentes variedades. Y es increíble lo distinto que se ve este jersey. Con distintos colores. Y a mí los que menos me gustaban era cuando estos sobresalían muchísimo. Y lo único que veía era flechas así alrededor. No lo sé. Hay algunos que quedan preciosos. Hay algunos que están hechos con colores súper brillantes que me encantan. Es un jersey para volverse un poco... Loco con los colores. Y sabéis. Es un jersey que va a llamar la atención. O sea que de llamar la atención que más te da hacerlo ya con colores... Pero bueno. Yo iba a intentar... Me parece que lo pondría un poco más... Yo que sé. Lo que pasa por mi cabeza. El caso es que... Tenía miedo con los colores. Y tardé mucho en elegirlos. Pero los... Me hice una idea de lo que podía funcionar. Y resultaron ser todo lanas distintas. O sea que os voy a enseñar. Es... 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 Crossword DK. Sí. Entonces claro. Mire. Si tenéis todas vuestras lanas... Estás organizado en Ravelry. Es muy fácil filtrarlo. Enseñadme solamente las lanas que tengo de DK. Entonces ya me hago una idea. Y luego ya voy a buscarlas a las cajas. Y las pongo juntas y tal. Y yo tengo dos... Todavía tengo dos ovillos enteros de esto. De hecho traje uno. Esto ya os lo enseñé todas las semanas. La lap... La episodio anterior. Esta es la... La misma compañía que antes. De Fiver Coat. Aquí abajo lo trae. Y esta la calidad es Lore. Lo que no me había fijado hasta hacer la muestra es de qué tipo son todas. Esta sí traía 100% lana. Pero a mí eso no me vale. Entonces sí me puse a mirar la etiqueta bien. Y ya vi que es lana de la oveja Romney. De hecho es del cordero. Esto es del cordero Romney. Que los colores me parecen extraordinarios. Porque ves... Ves el color de la lana natural. Y después lo teñido no lo... No lo cubre todo. Porque la lana en sí tiene un poco de marrón. De la misma lana tengo el color... No me acuerdo cómo se llama este color. Tenía este. No sé si os acordáis que lo había comprado. Os expliqué todo este en el anterior, ¿verdad? No sé para qué suele ser. Total que... Me puse a mezclar estos. Y cuando llegaba aquí como que no... Esto no destacaba. Tuve que deshacerlo todo. Porque con esta de fondo. Y esta. Que es de Indoluna Jan. Y me parece un color espectacular. Se llama... Me acostumbré a meter las etiquetas aquí en medio. Según saco la pelota del ovillador. Doblo aquí la etiqueta. La meto en medio. Y me gusta mucho eso. Porque así no las pierdo. Es la calidad salsa de K. Se llama Dark Fortuna. Dark Fortuna. Y me gusta mucho esta lana de... Y no solamente por los colores. Sino que es una de las pocas tintoreras que yo veo por ahí en España. Que están haciendo lana de calcetines. De K. De grosor de K. Pero tiene el 25% de nylon. Da igual. El color me parece espectacular. Y yo sabía que me apetecía hacer esas flechas de colorinos. Y casi como que se difuminaran un poco en el fondo. Para que no destacaran tanto. Pero no funcionó. Mezclar esto con esto no... Parece así. Que sí que es... Debería destacar lo suficiente. Pero si le sacas la foto en blanco y negro. Estuve haciendo muchas fotos en blanco y negro estos días. Con todos estos colores. En la foto en blanco y negro te va a enseñar si va a destacar bien algo o no. Y yo a veces a propósito no quiero que destaque mucho. Yo cuando hice el Koiwa a propósito. Yo no quería que esos dibujos destacaran mucho. Entonces lo hice con dos tonos que se parecían bastante. Pensé que aquí funcionaría lo mismo eso. Pero no. Se perdía totalmente estas flechas. Totalmente. O sea era como que no las hubiera hecho. Tenías que fijarte mucho. Y tampoco era ese el plan. Yo quería que se vieran un poco. Así que llegué a la conclusión de que el color de fondo tenía que ser este crema. De un principio pensé... Pensé en usar esta. Esta es de Kate Davis. Se llama... Nunca sé cómo pronunciar esto. Buchway. 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 Es el nombre de una montaña escocesa. Y pensé que quizás esto con esto... Sí que no es tan oscuro como... Os juro que estuve como días así en casa. Foto en blanco y negro. Qué locura. Pensé... Este no es tan claro. Pero es un pelín más claro ¿verdad? Entonces igual sí funciona. Probé. Tampoco. Lo que sí... Tampoco quería... Lo que también quería evitar es... ¿Qué es esta mujer con sus códigos de rayas? De verdad. Esto me va a quedar justo en el pecho y no quiero otro código de barras aquí como el... Spike. Entonces pensé... No quiero que destaque tanto como esto. Y probé primero con un crema. Luego os hablo de estos... De estos colores naturales. Probé estas rayas con... Perdonad. Estoy re... Este morao. Sabía que quería usarlo. Es de Moelle Vivian. Que es esta tintorera galesa de aquí cerca. O cerca. Que hace tintes naturales y sus lanas son una pasada. Esto tiene... No me acuerdo el porcentaje pero es como 40% seda. O sea... Y si pudieras tocarlo por favor... Y creo que ya se aprecia el brillo ¿no? Ese brillo es la seda. Me parece espectacular. Compré... Sus lanas son muy muy caras y una vez que tenía así una... Puso en sus stories esta con un 20% de descuento. Digo venga ya. Porque quiero probarlas. Y después ¿qué hago yo con una madeja? Pues genial. Este es este. Y veis el brillo ¿no? Y como que me encanta que sea... Que se note en la muestra. Que la lana es diferente. La lana es de tipos diferentes. Esta es... No me acuerdo ahora la mezcla. Os la pongo por aquí abajo. Fouclan merino creo. Merino de las Malvinas. Y seda. Es posible. Bueno. Pues que mezclé estos dos... Aquí. Y pensé... Vale. Se ve el dibujo pero tampoco destaca tanto tanto como este. Primero lo había hecho con este. Me parecía que destacaba demasiado. Lo deshice y probé con este. Pero después seguí con este. Para hacer este... Para hacer este color. Y de nuevo se perdía. Y nada. Llega a la conclusión que no. Que va a tener que ser color natural de fondo. Vale. Color natural. Me pongo a buscar en casa. Y no tengo nada de color natural. Y de repente me acuerdo. De esta bolsa. Con todas las bolitas de lana que nos dieron para probar. En la cata de lanas que hice. Que muchas de las chicas no me... No las quisieron llevar a casa. Porque era como... Seis bolitas las chiquitinas. Bueno. Total que tengo aquí como cinco. Cinco de cada pelotina de estas. Son diez gramos. O sea que tengo cincuenta gramos. Y los colores en realidad se parecen mucho. Y esto es lo que os hablaba la semana pasada. Que uno es... Son todo distintos tipos de lanas. De oveja Jacob. De oveja... De Merino. De Blueface Lester. Hay la Islandesa. Hay... La de la Joao. De Retrosaria. De Pomar. Que es otro tipo de oveja. Hay la Gilead. Al final probé la Gilead. De Rerum Gilead. Que esa ya la tengo. Es la que... La de la chaqueta... Os estoy diciendo todo esto. Y en mi cabeza estoy pensando... Ya lo dijiste esto. Ya lo contaste todo. Te estás repitiendo. Os juro que no me acuerdo si os dije todo esto en un episodio anterior. ¿No? Es posible que esto sea una repetición palabra por palabra de ese episodio. Total para deciros que le di 40.000 vueltas de si hice un montón. Menos mal que me decidí a hacer muestra porque si imaginaros se hubiera estado haciendo el jersey entero. De repente hago 10 vueltas de estas y pienso... No funciona, no funciona. Ahora sí me gusta. Con el color crema de fondo y estos colorinos de Indoluna me gusta mucho, mucho, mucho. Lo que no acabo de decidirme, una vez que ya estaba con el crema pensé, vale. Siga a ver cómo queda otra vez bien el crema mezclado con el violeta. Y ahora no sé qué para decidirme. Si hacerlo con menos contraste como este o más contraste como este. En teoría debía ser el mismo color que el fondo del dibujo, pero... A lo mejor no importa. Ya hay tantos colores que más da uno que otro. Y la otra cosa que... A ver, esto de aquí abajo, lo que es el cuerpo que parece tanto de color hincha, en realidad es una vuelta del mismo color que este. Que yo de aquella era cuando pensé que lo iba a hacer con este. Entonces apenas se ve. Y la segunda vuelta, la segunda de cada una de estas dos pincinas, parece que es todo colorinos, pero no. La primera es este color y la segunda es este. Y ahora no sé si hacer... No lo sé. Si ahora usar el crema, que es lo que debería ser. Igual hago este jersey, en vez de hacerlos con los cuatro colores que pido, al final acabo haciéndolo con siete. Es como va a ser el jersey perfecto para usar todas estas restos y tipos de lana que tengo. Y me muero de ganas por hacerlo. Pero tengo que ser buena y esperar hasta después de Barcelona Knits y empezarlo con las chicas entonces. Qué manera de enrolarme con un jersey, por Dios. Vale, os enseño lo que entonces sí empecé. Voy a ser buena, voy a hacer el jersey de mi marido. Y empecé con eso. Pero ya os digo que ese empieza al revés. Este jersey va de cuello hacia abajo, o sea que de inmediato tienes todo lo divertido. El de mi marido es primero el cuerpo, hasta aquí. Luego las mangas, hasta aquí. Y luego ya lo unes todo y empiezas a trabajar en el ganesú. Y empecé haciéndolas, decidí, ¿sabes qué? Voy a hacer las mangas primero, quitarlas de delante. Y voy a hacerlas las dos a la vez. Me puse a buscar rápido un tutorial mío sobre cómo hacer las mangas juntas. Y no lo encontraba. Y yo, es que lo veía en mi cabeza cuando lo grabé. Grabe el tutorial, eran las mangas de este jersey. De hecho, como que lo veía. Me pongo a buscar por todas partes y no, no lo veo. Pensé que me estaba volviendo loca. Y tuve que mirar en el archivo de mis stories de Instagram. Porque yo sabía que había colgado una vez estas fotos de estas dos mangas juntas. Y fue cuando me di cuenta que había sido en Navidad el año pasado. Y en Navidad estaba al quijón. O sea que imposible que yo hubiera hecho un tutorial mientras que estaba al quijón. Porque no me lleve todas las... El mantel y el trípode y todo eso. O sea que me lo imaginé. Y entonces lo grabé. Grabé un tutorial sobre cómo se montan dos circunferencias. Pueden ser puños de un jersey, como en este caso. Podría fácilmente ser dos calcetines empezados por la caña. ¿Verdad? Así que este tutorial lo tenéis por ahí. Llegué hasta aquí y pensé... Yo quiero hacer el canesú. Ya, ya. Necesito color work en mi vida. Entonces... Y la otra cosa que me da un poco de miedo. Es la primera vez que le hago un jersey a mi marido. Aparte del de mi hermana, es la primera vez que hago un jersey que no es para mí. Y el de mi hermana es prácticamente la misma talla que yo. Y si me equivoco mucho con la talla... Y de repente me acordé el jersey de mi hermana. O sea, que se empieza por aquí. Es de tejer de abajo hacia arriba. Pero la diseñadora, que es... Knit Lovewool Jennifer Stangas. Por cierto. Tanto Jennifer Stangas, que es la del jersey de mi hermana, la del jersey que le da mi hermana, el Silver Forest. Me encantan sus jerseys. Tiene una oferta ahora mismo el 30% de descuento en todos sus patrones. Os pongo el enlace y no necesitáis ningún código ni nada. Sí. Y es el 30%. Acabo de comprar el Garden Gate. Para hacerlo. Cuando acabe estos dos. Le tengo unas ganas a ese jersey desde que salió. Todos sus jerseys son bastante parecidos. Pero así todo, siempre hay alguno que me llama más que los otros. Bueno, total. Y la otra cosa. Joder, qué lío de portas, por favor. Jen tiene este descuento, el 30% de descuento. Eso. Y... Isabel Kramer, Lila Lu, Tiene un descuento del... 20% creo. Por... Y el código para esa es 12k. De nuevo, os pongo el enlace en mis notas para todo esto. Y ya busco exactamente cuando acaban esos descuentos. Igual para cuando edite este vídeo ya se acabaron. Y en ese caso lo siento. Solo cuando me entero de estas cosas, suelo ponerlas en mis stories en Instagram. O sea, que es otra manera de estar al tanto. Volvemos a este jersey. Mangas. Qué aburrimiento empezar por las mangas. Me acordé del jersey de mi hermana que... Ella misma, el patrón, te dice... Empiezalo por aquí. Y haces un... Montaje provisional. Haces un montaje provisional que es distinto de otro tipo de montaje profesional. Hay un montaje provisional que yo mejor conozco que es con ganchillo. Este se llama caujac. Y tengo tutorial también. Y eso es lo único que haces es tejer... Montas puntos en un color de contraste y tejes dos vueltas con ese color de contraste. Ya está. Eso es el montaje profesional. Simplemente que con un color de una lana que no necesites y no vas a necesitar porque eso la vas a romper toda... Tejas dos vueltas. Os enseño. Así que decidí hacer eso. Porque así se lo puedo ir probando. Y menos mal. Y ayer pensé que iba ya a cerrar el cuello para enseñaros lo curiosín. Y fui al pub con unas amigas. Volví a las doce y media de la noche. Sí, hombre, sí. Esto puedo hacerlo yo un momento. Palporcas mañana. Tuve que abandonar. De hecho, me parece que arme un desastre. Bueno, os enseño. Este es el canesú hasta ahora. ¿Vale? Ya está. Tengo que cerrar aquí, pero no a las doce y media de la noche. Cuando esté un poco más despierta y un poco más... Menos... En fin. Es grande. Es mi marido. Menos mal que mi marido es chiquitín. Bueno, no chiquitín, pero... Es alto, pero delgadín. Por lo menos. Una talla mediana. No tuve que hacer ninguna. Y así todo, por favor. Qué cantidad de puntos. Dios mío. Bueno. Pues empieza con este rosa. Esta es mi lana de desecho. Él no sabía que era lana de desecho. O sea que... Se lo probé y me dijo... Y esa lana... Ahí... Sí, es... Me parece que queda chula, ¿no? Queda chulo este rosa así con la combinación de los otros colores. En fin. Empiezas con la lana de desecho. Tejas un par de vueltinas. Ahí está. Solamente dos. Y luego ya empiezas el canesú. Lo que... Sí. Lo que en el patrón, donde empieza el canesú, ahí es donde empiezo. Donde es justo donde... En el momento en el patrón en el que se une el cuerpo con las mangas. Y la siguiente vuelta ya es todo eso. Toda entera. Ese es el momento en el que empecé. Que en mi caso simplemente era una vuelta solo del color... De fondo, marrón. Y luego ya empezabas con el dibujo del canesú. Bueno, llegué hasta aquí. Hasta aquí. Fin de semana entero. Y me di cuenta que había retorcido los puntos del montaje. Sabes cuando montas 296 puntos, creo que había sido este montaje. Y que flipé. Porque normalmente 296 puntos no acierto a la primera con esos 296. O me salen 295 o 297. O lo cuento 40 veces y me sale un número distinto. Esta vez lo conté. 296. Volví a contarlo otra vez. Siguen siendo 296. Lo cuento una tercera vez porque no me podía creer que me saliera bien a la primera. 296. Flipé. Ya estaba yo en plan... Este jersey va a salir bien. No. Lo que no me había fijado es que al unir lo retorcí. Entonces estaba esto tan apretado en las agujas que tardé un montón en darme cuenta. Según ya lo dejaba para el día, me iba para la cama y me puse así a estirarlo. Qué guapo queda. Qué guapo. Cómo me gusta a mí esto el color work. Y según los tiros y unas agujas para poderlo ver todo, o sea, me dio una cosa de... Uy, qué susto. Pensé que estaba retorcido. A ver, déjame mirarlo bien. La madre que me estaba retorcido. Todo eso. Un fin de semana entero. Un jueves, viernes y sábado. Tres días de tejer. Había llegado hasta aquí a deshacerlo todo. Casi me muero. Pero, menos mal. Porque dos cosas. Lo primero, que miré las tallas otra vez. No sé por qué. Me dio otra vez por mirar por la talla y le estaba haciendo la talla L. Le hubiera quedado enorme este jersey. Imaginaros, si no llego a retorcer los puntos, hubiera tenido que deshacer al final de todo cuando por fin se lo probé y me hubiera dado cuenta que le quedaba enorme. Y lo segundo, hay ciertas barras, ciertas líneas en el gráfico que te ponen una esquina, esta solamente las ibas a hacer la talla XL, que no me había fijado y las estaba tejiendo. O sea, que lo hubiera quedado grande de aquí y grande de aquí. Y, menos mal, menos mal que tuve que deshacer eso si no hubiera sido una desgracia mayor. Y nada, ya esto, ya bien. Y ayer llegué hasta aquí, me puse a hacer, bueno, llegué como hasta aquí, ¿no? Me puse a hacer el, el, esto. Y me dio por probárselo. Voy a intentar poner las fotos aquí, a ver si lo ves bien. Le quedaba, él tenía una camiseta debajo y se le veía la camiseta entera debajo, el cuello de la camiseta. Y él le parecía como muy escotado. Y a mí la verdad es que también, los jerseys de mujer sí que suelen ser un poco más abiertos por aquí, pero a mí los de hombre me da la impresión de que suelen llegar un poco más arriba, ¿verdad? Entonces tuve, y la otra cosa que no tiene este jersey que me extrañó, porque yo creo que todos los jerseys que he hecho hasta ahora, o casi todos lo tienen, son vueltas cortas. Para que la espalda te quede un pelín más alta, mira, se las añadí ahora, entonces lo veis perfectamente. Este jersey antes quedaba así, no se veía por detrás la espalda. Ahora, sí que le añadí las vueltas cortas y ahora el cuello aquí atrás es un pelín más alto que el cuello delante. Y creo que eso queda mucho, mucho mejor. Y eso fue lo que hice. Como me parecía que le quedaba demasiado abierto aquí, le añadí unas vueltas cortas a la espalda. ¿Veis la diferencia, no? De aquí a donde empieza el elástico, comparado con el frente, donde no hay nada. Y eso es lo que hacen las vueltas cortas. Empiezas por aquí. Yo lo calculé un tercio de los puntos. ¿Vale? Dividí entre tres y empecé a tejer aquí. Me fui hasta un tercio aquí. Vuelta corta. Da la vuelta. Pasas del centro hasta otro tercio aquí. Da la vuelta. Aquí cuatro puntos menos. Da la vuelta. Cuatro puntos menos. Da la vuelta. Y así hasta que aquí tenía como tres centímetros. Gracias a Bea, de Podcast de Misso, y a Ale, de Pura Hilados, que me ayudaron con esto porque estaba yo un poco con miedo de, uff, me voy a, estoy calculando yo bien esto y cuánto debería hacer de aquí. Y bueno, me ayudaron ellas dos. O sea que muchas gracias. Y ahora sí, a ver si de nuevo os enseño aquí una foto probablemente de bastante mala calidad porque era por la noche donde se lo probé y ya le quedaba mucho mejor. Ya le subía mucho más en el cuello y esto más cerrado. O sea que ahí ya me puse a hacer el elástico y fue cuando me puse a empezar a cerrar. Es cierre tubular. Ahora, queda muy guapo el cierre tubular, pero es tan cojones de hacer, no me gusta nada. Es de estos de, y de verdad que fue un error intentar hacerlo a las doce y media. Tienes que concentrarte mucho, mucho. Y hice muy bien los dos primeros. No, no creo que vayas a poder, pero el cierre tubular es cuando las uves estas del, ya, las uves del punto, tú sigues para arriba y esas uves siguen todo alrededor, ¿vale? No se ve un cierre aquí, pero aquí ya no sé qué hice mal, que ya está todo chungo y es súper difícil de deshacer. No sé lo que hice mal, no lo sé, como que dejé de concentrarme y ya perdí todo y esto deshacerlo es una locura. Intentaré luego con paciencia, si no va a ser un cierre normal. Es que queda guapo, ¿eh? El tubular, pero no me gusta nada hacerlo. Tengo un tutorial por ahí, por si te interesa hacerlo bien, no como yo. En el tutorial lo hago bien, aquí no. En fin, este jersey me está gustando mucho, le queda muy bien. ¿Qué lana estoy usando? Estoy usando una que tenía desde hace mucho, de una tienda local que cerró, que es de Erika Knight y es una lana que me parece que ya no existe. Se llama Vintage Wool y tenía, tengo 13 óbigos de este y tenía un par de estos que son los que me sobraron de hacer mi telia. De momento llevo, acabo de empezar el tercero, si no hubiera hecho esas vueltas cortas me hubiera llegado dos, son de 50 gramos, dos ovillos para hacer el canesú y uno de estos y un pelín más. No tenía color crudo y el otro día, por una historia demasiado complicada de contar, acabé otra vez en Loop, en Londres. Yo ya estaba aquí, venía de una fiesta en casa de una amiga en Cambridge, dos horas hasta Oxford, llego a Oxford y... Mi marido iba a ver el partido de Arsenal en Londres y se dejó la entrada aquí en Oxford y me llama diciendo... Me voy a perder todo el partido, ya no iba a ir en coche, pero dejar el coche a las afueras de Londres porque en Londres mismo no puedes aparcar. Dije, venga, te llevo y te dejo a la puerta del estadio, al menos llegas para el segundo tiempo y el estadio está al lado de Loop, prácticamente. Ya que estoy ahí, ya metí a los pobres críos en el coche llorando todo el camino. No, yo no quiero ir a Londres. Venga, que os llevo a ir a comer unos frisuelos, crepes, buffers, lo que sea. Así que los llevo a tomar un cafetín y digo... Está Loop aquí al lado. ¿Me dejáis que entre aquí un momentín? Ya que necesito lana de color crudo. Así que me compré una lana de color crudo que, por desgracia, ya prácticamente la usé toda en este canesú, porque si la veis en ovillo era la cosa más preciosa del mundo mundial. Por favor, qué suave y qué... ¿Qué dónde está? ¡Qué gozada de lana! ¿Dónde está? Va, os voy a tener que enseñar una foto de... Es que acabo de cortarla. Ya no la necesito... Bueno, y me queda poquísimo y en realidad esto ahora necesito hacer un dibujín otra vez en los puños y un dibujín abajo del todo y no me llega con los 50 gramos. O sea que de nuevo voy a tener que usar las bolinas estas de mi bolsa de restos. Que no es exactamente el mismo grosor, pero creo que la Gilead, por ejemplo, sí es casi como Bursted. O sea que creo que voy a... Con tal de que no hubiera tenido que mezclar aquí diferentes colores, que sea un tono un pelín distinto en los puños, no se va a notar en absoluto. Os voy a hacer aquí una foto de la madeja. Es tan preciosa. Es de la marca Queen's & Co. Esperad, que la etiqueta sí que la tenía por aquí. Esta es la Vintage Wool. Esta es la de Erika Knight, que creo que ya no se hace. Es bastante vieja. Que le busqué a ver qué tipo de lana. Es Massham también, o Massham, o lo que sea. Me está gustando mucho esa lana. No sé dónde está la... Y la color crema que os pongo en la foto por aquí es esta. Es Queen's & Co. Y la calidad es Lark. Es una lana americana. No me acuerdo qué oveja. No sé si ahora me estoy liando con tanto Massham y Massham. Yo juraría que era también Massham. Tiene un pelín... Es que se ve muy... Es muy... Muy... Tiene... Esta lana ya la había usado en el Telia. Los colores de aquí son de esta lana. Y tiene colores sólidos. Y después tiene estos que se llaman Heather. Heather es que tiene un toque de otro color. Y esta lo tenía. Es como que tiene un pelín más oscuro metido. Y no se aprecia para nada... O sea, no se aprecia para nada en el Canesú. Aquí ves un color sólido de este color crema. Pero me imagino que un jersey entero de esto debe ser precioso. Y es tan... Una pasada de lana. Me encanta. Esta Queen's & Co. Vale. Así que ya tengo el Canesú hecho. Cuando por fin acabe de cerrar esto. Y ahora sí que ya es tejer para abajo. Como si fuera un jersey normal que empiezas desde aquí. Tengo el tutorial por ahí. Pero cortas. Deshaces. Madre mía. 45 minutos y todavía no voy a la mitad. Deshaces esto. Mirarlo en un tutorial si os interesa. Y ahí ya puedo empezar a tejer para abajo normal. Lo cual significa que puedo ir probándoselo. Y puedo decidir el largo y el largo de manga. Y todo eso. O sea que mucho más contenta con la idea de eso. Y esto ya lo puedo deshacer. Porque no me vale para nada. Porque ahora voy a empezar a tejer las mangas desde arriba. Igual si aprovecho a enseñaros cómo tejer las dos mangas a la vez empezando por arriba. En un tutorial. Vale. Qué mal voy de tiempo por favor. Os voy a enseñar el chal que diseñé. Iba a esperar hasta Barcelona Knits. Hasta justo antes. Pero me muero de ganas de enseñaroslo. Y por otra parte lo que acabo de decidirme es que están atestándolo varias amigas. Entre ellas algunas que tienen podcast. Y me da mucha rabia que ellos no puedan enseñar. Que tengan un podcast donde normalmente enseñan lo que están tejiendo. Y tienen esto que no pueden enseñar. Y es una pena. Así que vamos allá. Que no sé si estoy haciendo esto bien o no. Pero nada. Que os lo enseño. Aquí está. Este es mi nuevo diseño. Se llama Chal Shana. Shana es un personaje mitológico asturiano. Es un hada de las fuentes, ríos, escondida por las cuevas y los bosques. Y es un chal triangular asimétrico. Empieza por esta esquina. Y... A ver cómo os enseño esto. En realidad va así. Vale. Empiezas por esta esquina. Y aumentas por esta. Pero a la vez disminuyes por esta. Y esto es por lo que pensé en enseñaros en el episodio anterior. Que os está hablando de diferentes formas de chales. Y este era otro buen ejemplo. Porque si os fijáis. Estas líneas están rectas, ¿no? O sea que... Las rayas rectas... Esto es la forma del chal. Va disminuyendo mucho por aquí. Porque cuando llegas al final. La última vuelta. Que es esta. Así. Acaban haciéndote ese pic. Os quedan las rayas al 10. ¿Vale? Lo que hace este tipo de forma de chal triangular asimétrica. Es que os hace un tejido al 10. Por eso quedan las rayas en diagonal. Y nada. Lo que tiene son rayas. ¿Vale? Después tiene una zona que es como una textura. Muy sencilla. Son solamente puntos del derecho del revés. Hacen un dibujín ahí muy sencillo. Y después tiene este mosaico. Es la técnica que se llama mosaico. Que parece en dibujos de colores. Pero en realidad. Así es como se ve por atrás. En rayas lo que haces es deslizar puntos. ¿Vale? Tú tejes rayas de colores. Y en... Esto os juro que son rayas de colores. Tal y como esto. Pero en estos dos colores. Y lo que haces es que algunas veces. Pasas algunos puntos de las rayas anteriores sin tejer. Y tejes los del otro color. Voy a hacer un tutorial sobre cómo se hace esta técnica. Es muy, muy, muy sencilla. Y queda muy chula. Y suelen ser dibujos geométricos. Porque tiene varias reglas. No puedes pasar más de un cierto número de puntos sin tejer. O sea, no te quedarían hebras por detrás muy raras. Muy divertido de tejer. Y muy sencillo. Me está haciendo el test. Gente. Las que hacen. Muchas de las que están haciendo podcast. O sea, gente que... Que tienen mucha experiencia de tejer. Pero algunas que también son bastante nuevas tejiendo. O que no tienen tanta experiencia. Sé que al menos hay un par de gente que empezaron a tejer a lo mejor enero este año. Si recuerdo bien. De las que vinieron al retiro lo están haciendo. Y sin problemas. No es tan de principiante como el Andecha. Pero es fácil. Y nada. Al final lo único que tiene es que cambias los colores. Es otra banda de esto de textura. Es esta. Que ahora es de un color distinto. Y después el mosaico al final tiene los colores invertidos. Y se acaba con un I-Core. Este es un cierre de I-Core. Cordón tubular. Me gusta mucho. Estoy súper contenta con él. Porque las lanas son unas maravillas. Son de Connie de Chile Knits. Y es tan suave y elástica. Y los colores de Connie son una pasada. Y aquí tengo que admitir que fui un poco gallina. Porque la especialidad de Connie son los colores flipantes. Súper vivos, alegres, coloridos, neones. Y a la hora de elegir colores. Porque me ofreció ella la lana para diseñarlo. No me atreví a coger los colores tan maravillosos que tiene. Me fui para algo bastante más tranquilín. Y según lo estaba tejiendo estaba pensando qué pena. Porque me lo estoy imaginando con colores con neones. Y me parece que tendría que quedar una pasada. De hecho ahora lo sé. Porque algunas de las que lo están testando. Con incluida está usando colores mucho más atrevidos que yo. Y está quedando espectacular. Me muero de ganas por verlos acabados. Ya lo acabó. Ya lo acabaron dos personas. En dos semanas lo acabaron. Flipé. Me dio bastante dolor de cabeza. No el diseño. Diseño del chal. Bueno. Todo esto es intentar. Cómo hacer los aumentos y todo eso. Para que te quede bien. Esto nada. El problema es que cuando estaba llegando aquí. Y la idea era solamente repetir lo mismo tres veces. Me di cuenta que iba a pasarme de una madeja solamente un pelín más. Y me da una rabia que tuvierais que comprar dos madejas solamente por 10-15 gramos. Y entonces estuve deshaciendo estas pedazo vueltas. Y enredando con ello hasta que conseguí dejarlo en una madeja de cada color. Para no tener que comprar cuatro. Son tres madejas. Os enseño aquí. Porque los colores son muy chulos. Este es el color jeans de Connie. De Chile Knits. Que es como un azul marino. Pero tiene... Bueno ya lo veis. Este es el color splashy. Me encanta este color. Uno de estos que en realidad es más verde de lo que veis ahí. Uno de estos que es imposible fotografiar ni nada. Es como más verde. Y después el color de fondo es este. Que como no estaba segura Connie me había mandado dos madejas. Y al final conseguí que me sobrara esto de la primera. Que son como... Usé como 92 gramos. Es que las madejas de Connie... Estas dio la casualidad de que eran 106 gramos. O sea que se pasa un poco. Normalmente de una madeja de 100 gramos justo no te sobraría tanto como este. Y me parece un color precioso. Precioso. Además que tiene los tonos de los otros dos. Del jeans y del splashy. Me encantó. Lo sacaré a la venta yo creo que... Pongamos que hacia el... Justo antes de Barcelona Knits. ¿Vale? Porque quiero que tengáis el patrón por si queréis comprar allí la lana. Además que va Connie a Barcelona Knits. O sea que si os apetece hacerla... Os recomiendo sus lanas muchísimo. Me parecen una pasada los colores. Pero... Atreveros con colores más. Que ahora estoy viendo un par de... De... De tests que son guapísimos. Y nada. Antes de sacarlo pues haré... Un vídeo... Espero que con los puntos principales... No tiene nada... Nada complicado. Deslizar... Con la lana hacia delante o con la lana hacia detrás. Y haré un... Un... Un eso sobre... Un tutorial sobre cómo... Cómo funciona esto del mosaico. Que es súper sencillo. Y... Lo que sí os recomendaría cuando vayáis a elegir lanas... Es que... Estas... Hacer la prueba de la foto en blanco y negro. El mosaico queda mucho mucho mejor... Si hay mucho contraste entre ellos. ¿Vale? Tanto allí como aquí. O sea que sacar la foto en blanco y negro... Y que se vea... Muy claramente... Que una es distinta de la otra. Y nada. Este es. Me gusta mucho. Estoy muy contenta con él. ¿Qué más tenía que contaros? Que tengo fechas para el próximo retiro. Va a ser del 12 al 15 de marzo. Y... En Londres. Y van a salir las plazas a la venta el martes. Este martes que viene. Día 22. A las 9 de la noche hora española. Sí. 9 de la noche hora española. Salen a la venta. Y el primero que reserve... Son 9 plazas. ¿Vale? Los primeros que reserven pues... Está todo explicado en la de... Os pongo aquí la dirección. Si no sabéis de qué va esto. Es que hago un retiro a Tejeril. En Londres. Que son 4 días de... Estamos un grupo de mujeres. O... Si quiere venir algún hombre. Me imagino que... Se puede. En una casa en el centro de Londres. Y hacemos un tour de lanas por distintas tiendas de Londres. Y vamos... Esta vez sí que voy a incluir ya lo de la cata de lanas. Porque a todo el mundo le encantó. Y nada. Eso. Que ya tengo fechas. Dos cosinas más. Tuve que hacer notas. Porque tenía tantas cosas raras que contaros. Hablando de forma de chales. ¿Os acordáis que el... Cherry Chevron. Que os había enseñado la semana pasada. El de rayas azul y blanco. Os dije que me parecían los picos demasiado largos. Para lo poco profundo que era el pico. Me escribió una chica de Argentina. Birnitz. Creo que era. Y me explicó que esa forma. Que yo no sabía qué nombre tenía esa forma. Se llama Batkus. Y que es un... Es un nombre en noruego. Y hay dos nombres. Batkus si está tejido en punto bobo. Como esto. Que es lo que había dicho yo. Y si el mismo... De la misma forma lo haces con punto jersey. Se llama... Barius. Carius. Carius. Batkus y Carius. Que buscando por internet. Parece que son dos personajes de una... De un cuento tradicional noruego. Y la razón por la que tiene esa forma. Que es un pico aquí. Pero... A ver. Comparando con este. Que mirar dónde me llega ese pico. Este otro me llegaría por aquí. Y sin embargo. Esto. Igual era así de largo. Y es porque. La forma tradicional de poner esos chales en noruega. Es cruzarlo aquí. Y atar aquí atrás. ¿Vale? Que este no me llega. Pero. Esto me recuerda mucho a los... En muchos... A muchos trajes tradicionales tienen eso. ¿Verdad? En asturiano. En asturiano sería el dengue. ¿Estoy diciendo la palabra correcta ahora? Qué vergüenza. Creo que sí. Que es algo... Bueno. Tiene todo pedrería y tal. Pero es algo así. Mucho más corto aquí atrás. Que cruzas... Que esto es muy largo y estrecho. Porque lo cruzas y lo atas aquí detrás. Y eso por lo que se ve es la razón por la forma esa. Que me pareció súper interesante. Así que gracias. Birnitz. Por contarme esto. Cómo mola la gente cuando me cuenta cosas así interesantes. Y la otra que quería comentaros. Que además me escribió ya hace bastante y se me había olvidado. Y no me acuerdo de tu nombre. Perdona. Chío o algo. Una chica que vive en Suiza. Y fue a comprar lana de calcetines a una tienda. Y compró lana de calcetines de las que viene con nylon y así y todo. Una vez que eligió el color de la lana le dijeron. Ahora vete allí que te dan el nylon para reforzarlos. Y por lo que se ve es muy normal comprar. Aunque sea lana de calcetines que venden ya con nylon. Aparte de eso te venden una bobina de nylon normal de coser. Para que los tejas a la vez y los refuerces aún más. Así que la gente que me dijisteis que no encontrabais lana que trajera ya nylon en ella. Que sé que en algunos países siento de buscar. De encontrar. Pues podéis hacer eso. Nylon de coser. De la máquina de coser. De coser a mano. Lo juntas con la lana y tejes con los dos a la vez. Y ya veis que en Suiza por lo que se ve es lo que hacen. Última cosa. Tengo ya sitio y hora para las que hicisteis en la andecha. Iba a esa Barcelona Nits. Que me encantaría juntarnos para sacar una foto. Va a ser el sábado. Porque creo que es cuando más gente va. A las 12 y cuarto. Ya sé que es un poco específico. Pero es que tengo una clase hasta las 12. Y a la una me empieza la siguiente. O sea que lo que yo tardé entre salir de clase. Ir a la plaza del medio. Le pregunté a las chicas de donde. De Barcelona Nits. Donde. No conozco este sitio. Cómo encuentro el sitio donde quedar. Y me dijeron. Vale. Hay una plaza central. Abierta. Con un rombo cuadrado en el medio. Día y en medio. Que ahí vas a poder juntaros y sacar la foto. 12 y cuarto. En la plaza central de Barcelona Nits. Del sitio. Que es el World Trade Center. A las 12 y cuarto. El sábado. ¿Vale? Allí nos vemos. Sacamos fotos todos con la andecha. Y lo siento que voy a. No voy a poder quedarme mucho tiempo. Porque ahora una tengo otra clase. Una clase de hilar. Tengo unas ganas. Me muero. Y creo que ya está. Ya lo cubrí todo. Una orina. Se ríe Jaime de mí cada vez que digo orina. En asturiano. Una orita. Una orita. Se me suena súper raro. En asturias no. Decimos orita. Decimos una orina. Que a los demás sí que os suena un poco raro. Y ya me fastidiaste la orina. Y los minutinos. A mí. Jaime. Venga. Un besín. Hasta la próxima. 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 Gracias.